Este es el video más pedido en mis redes sociales, es cómo generar dinero leyendo libros. Así que en los próximos minutos, pon atención porque te voy a explicar tres aplicaciones o tres páginas donde lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Antes de comenzar, quiero que le des a la campanita y al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los tutoriales, videos que estoy lanzando todos los jueves con diferentes maneras de ganar dinero o diferentes maneras de crecer tus redes sociales o crecer tus negocios. Hoy vamos a estar hablando de cómo generar dinero leyendo libros y sí, lo escucharon bien, leyendo libros. Y ni siquiera es un scam, como muchas personas piensan, es algo, es una necesidad y les voy a decir por qué. Yo, como ustedes saben, soy escritora, tengo mi libro, no tengo el tiempo de estar leyendo, necesito mi libro en audio para ponerlo en audiobooks o en audible, en todas estas plataformas hay muchas personas que no les gusta leer. Pero todas las personas sí pueden escuchar un audio. Entonces, la demanda de personas que puedan leer, quieran leer y grabar su voz para vender estos audios o subirlos como audiobooks son muy, muy altas. Así que hoy te voy a explicar cómo tú lo puedes hacer empezando totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. La primera aplicación que quiero compartir contigo, no solo aplicación, pero la página web que quiero compartir conmigo se llama ACX. Esta es, el dueño de esta página es Amazon, así que definitivamente está conectada con Audible, Amazon y iTunes. Entonces, esta es una de las más grandes y una de las que mejor paga. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí puedes ver toda la información, simplemente vas a ACX.com. Aquí te va a decir cómo funciona, te va a dar absolutamente todo. Te voy a dar un tutorial súper simple. Lo primero que tú vas a necesitar es que tú necesitas hacer una cuenta. Yo ya creé mi cuenta, déjame, voy acá. Y le das aquí donde dice Sign Up Now. Cuando tú le das en Sign Up Now, te van a preguntar, o sea, cuál es tu correo electrónico, tu nombre, tu dirección, nada. Así, todo sencillo. Básicamente vas a entrar como si fueran a una parte de Amazon. Aquí está mi back office o como que mi lugar. Yo lo tengo como autor, no como la persona que está trabajando. Entonces, así es como luce y aquí te va a decir cuántas unidades he vendido de mi libro o aquí te va a decir cuántos proyectos estás trabajando, cuántas ofertas tienes, cuánto dinero estás haciendo, todas las cosas. Es súper sencillo, solamente les das ahí. Ahora, ¿cómo buscar? Después de que tengas tu página, tu acceso, recuerda que es gratis, no tienes que pagar nada. ¿Cómo buscas los proyectos? Porque la idea es tú hacer como que audiciones para personas. Todas las personas no están buscando el mismo tipo de voz. Por ejemplo, en mi libro yo busco una mujer que tenga acento, si es posible, colombiano para que lea mi libro. Entonces, pueden haber muchas personas que mandan como que la audición, pero si es un hombre o tiene la voz muy gruesa o tiene, no sé, como que otro acento, como que no se va con mi estilo y pues quizás esa no es la persona que voy a escoger. Entonces, por eso es súper importante hacer diferentes audiciones. Esto te toma unos cuantos minutos y los puedes hacer desde tu casa. Para grabar, no necesitas grabar el video, solamente grabas el audio y lo guardas en MP3. Lo guardas en MP3 así y simplemente lo envías. Entonces, para buscar nuevas cosas, para hacer audiciones, simplemente le das aquí donde dice Search y le das Titles Acepting Audiciones. O sea, títulos aceptando audiciones. En este momento hay 2,097 títulos que tú podrías leer, mandas la audición. Si tú hablas inglés, pues imagínate hay muchísimos más. Pero aquí puedes cambiarlo todo. Tú puedes cambiar el género, qué tipo de libros te gustaría leer o también qué tipo de, si es para mujer o para hombre. Y también qué tipo de compensación. Esto es PFH, es por hora. Entonces, pueden pagarte desde 50 a 100 dólares la hora, 100 a 200, 400 a 1000 la hora. Usualmente estos necesitan audios súper, súper más profesionales. Quizás más como qué tipo estudio. Pero si tienes un estudio o si lo puedes hacer, definitivamente. También puedes buscar el lenguaje. Así que sí, se puede hacer en inglés, en el francés, alemán y español. Le damos en Aplicar. Por ejemplo, en este momento hay 1,016 títulos en español que puedes audicionar. Te voy a decir, no significa de que tú mandas la audición y ya te van a contratar y vas a hacer dinero. No, pero si tú puedes hacer esto desde casa como algo adicional, puedes hacer estos proyectos quizás uno al mes, dos al mes, uno cada dos meses. Es un dinero adicional que estás haciendo. Recuerda que esto es por hora. Ahora, estos son todos los títulos que tenemos, que tienen en este momento. Vamos a escoger este primero pues como para explicarles. Tú escoges el título y aquí te va a decir toda la información. Este es el título. Te va a decir cuánto tiempo. Imagínate, media hora. O sea, súper cortico. Y te está pagando entre 50 y 100 dólares la hora. Tienes solamente 4,334 palabras. El lenguaje está en español. O sea, este está súper. Ahora, aquí te dice un poquito más del libro, de qué se trata. Te va a dar toda la información. Usualmente, usualmente, lo que yo estoy buscando o lo que puedes buscar es que aquí tenga ratings o que tenga pues como que, que ya tenga varias personas que lo hayan visto. O sea, tú le puedes dar aquí donde dice title on Amazon y mirarlo pues en Amazon. Lo están vendiendo por 9,99. No tiene todavía ningún review. O sea, nadie lo ha comprado. Apenas lo lanzaron en marzo. O sea, es súper nuevo. Entonces, usualmente, los libros que tienen muchos más reviews, vas a generar mucho más dinero. Pero, esta es una persona nueva. Lo acabo de lanzar y está dispuesto a pagar entre 50 y 100 dólares. ¿Por qué no hacerlo? O sea, es nuevo. Definitivamente puedes mirar todas las cosas. Lo puedes tratar. No pierdes absolutamente nada. Y bueno, cuando ya lo tienes aquí donde dice audición, aquí te va a decir todos los detalles de cómo sería la audición. Algunas personas te mandan como que un guión, un enlace y dice baja el script o el guión que quiero que leas. Y eso es lo que les mandarías para que ellos vean tu voz, cómo hablas, todas las cosas. Entonces, en este, aquí te dice aquí abajo está el guión. Simplemente lo, grábalo y se lo envías. Entonces, perfecto, este es el guión. Esto es lo único que tienes que hablar y decir. Lo grabas y lo guardas en mp3. Y lo envías cuando ya tienes tu página. Cuando tú tienes tu página, tú simplemente aquí donde dice, donde dice audio books. Yo lo tengo como autor. El mío es un poquito diferente. Pero aquí te va a aparecer audiciones. Simplemente lo único que haces es subir la audición ahí. Y automáticamente ellos se pueden demorar unas cuantas semanas en este momento. Porque, o sea, por todo lo que ha pasado en los últimos años, se están demorando más o menos unas tres o cuatro semanas. Y hay mucha demanda de personas que están haciendo esto. Porque es algo que no les cuesta nada. Que lo pueden hacer en cualquier momento y lo pueden grabar. Ahora, para grabar, ¿qué necesitas? Muchas personas dicen que necesitas un estudio, que necesitas un montón de equipo grandísimo. No, para nada. Tú puedes grabarlo con tu teléfono. Lo único que tienes que hacer es poner en tu teléfono donde está la aplicación de grabar. O sea, básicamente debe estar aquí, por ejemplo, el grabar. O sea, de grabar. Todos los teléfonos lo tienen y simplemente de grabas. Vamos a poner alguno de los que yo ya haya hecho. Por ejemplo, este. No fue culpa del espejo. Fue el tiempo. El obstáculo. Ok, ese es. ¿Sabes cuál es la barrera que nos impide alcanzar la vida que deseamos? La falta de acción constante en la dirección correcta. Para hacer un objetivo claro, la ausencia de poco o incluso la... Eso soy yo leyendo pedacitos de mi libro. Lo grabé con mi teléfono. Simplemente busqué dónde está la aplicación de grabar y le doy grabar. Yo tengo este micrófono que se los voy a poner en el enlace aquí. Si lo quieren, para que lo busquen en Amazon, si lo quieren comprar. No es necesario. No tienen que tener micrófono para que digan, ay, no, es que tengo que gastar dinero. No, no lo tienes que hacer. Con los mismos audífonos que tiene tu teléfono. Si tienes un iPhone o tienes un Samsung. Con los mismos audífonos con el que el teléfono viene. Y si tú te pones en un lugar en tu casa donde no haya mucho ruido, te recomiendo que te vayas al clóset. Y tú vas a decir como que, ¿qué? Sí. Si tú vas al clóset, donde tienes tu ropa, y tú te encierras ahí, y tú grabas ahí con los audífonos, o algunos audífonos que tengas, y tu celular, te va a salir súper bien porque la ropa, las cosas que tienen, vas a crear como que si estuvieras en un estudio. Son un tip que les estoy dando para grabar. Y si están grabando videos, también lo pueden hacer. Si están grabando podcast, así lo deberían de hacer. Así que no es necesario tenerlo. Yo lo tengo porque ustedes saben que yo pues hago YouTube y hago un montón de cosas. Entonces para mí fue una inversión que vale la pena. Hay muchos micrófonos que valen 100 dólares, 50 dólares, muchísimo menos. Hay otros que valen 500, o sea, muchísimo más. Todo depende de tu necesidad. No es necesario. O sea, no es como que lo tengas que comprar para poder hacer este negocio. No pierdes nada con intentarlo. Esa es la primera aplicación. La segunda se llama Fiverr. Es mi aplicación favorita. Yo ya les he hecho muchos videos sobre esta aplicación donde puedes trabajar no solamente como creador de contenido. Puedes trabajar de muchísimas cosas en esta aplicación. Si no has visto ese video, se los voy a etiquetar aquí. Cómo generar dinero con Fiverr de muchísimas maneras. Pero en el tema de leer libros también lo puedes hacer aquí. Aquí buscas, pones el idioma que tú quieras. Pero aquí dices, I'm a voiceover artist. Aquí le das, start selling. Vas a entrar y cuando tú entres vas a crear tu perfil. Y cuando creas tu perfil vas a poner como que vas a escribir qué tipo de libros lees, cuánto cobras. En este tú pones tu propio precio. Tú puedes mirar otras personas que están vendiendo en este momento. Audio, libros. Audio. Ok. Hay varias personas en este momento que pueden ver. Aquí están todos. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo, esta persona cobra a partir de 80 dólares. I will record and produce your audio book por 150. O sea, esta persona, vamos a ver. Él lo graba por 150 dólares el libro. Pero me imagino que tiene que, miran. Solamente 2,500 palabras por 150 dólares. Entre si son más palabras, pues obviamente va a ser muchísimo más. Ellos abran su perfil. Pueden poner, muchos de ellos ponen como que, como suena su voz. Que sería una super idea. Y así el autor va a escoger la voz que le gusta. Esto lo puedes hacer en español, en inglés, en el idioma que tú quieras. Entonces, crea su perfil. Estas son ideas que tienes. Hay personas que cobran desde 10 dólares, 150, 260. Puedes ponerte el precio que tú seas. Y obviamente, pues ya vas a tener tu tienda aquí donde lo puedes comenzar a promocionar. Y la última aplicación se llama Voices. Voices.com En esta aplicación es lo mismo. En esta página tú puedes hacer animación, audio books, e-learning, videos de internet, podcasting, radio. Todo lo que tenga que ver con tu voz. Y son compañías que simplemente buscan como que, Ay, mira, tengo que traducir este video. Tengo que hacer este audio para este video. Lo puedes hacer. Y hay muchas personas que son autores, son escritores, que no les gusta su voz. O quizás se enredan a hablar. No tienen como que ese carisma en la voz. Y simplemente le pagan a otra persona. Entonces, por ejemplo, aquí en audio books, lo mismo. Lo puedes en categoría. Aquí están todos los lenguajes. Y vamos a ponerle una, vamos a poner español para que ustedes vean la diferencia. Abrir una cuenta en Fiverr o Voices y ACX es totalmente gratuito. Por ejemplo, en este lado, tú creas un perfil también donde dice sign up, aquí. Y puedes mandar como que tu voz. Vamos a escuchar esta. Entonces, la persona que le gusta esa voz para su trabajo, pues, la invita a trabajar y hablan. Vamos a ver, Juan. Salvador Dalí, el hijo más famoso de España. Buenas noches, Luna. Por Margaret Wise Brown. En la gran habitación verde. Entonces, hay cientos de opciones donde tú puedes comenzar a crear y promoverte con esta idea de generar dinero extra. Conozco personas que hacen muchísimo dinero. Hay muchas personas que quizás han trabajado bien económico al principio. Como que han dado trabajos mucho más baratos para, pues, poder tener como que esas recomendaciones o esos reviews o esas personas. Y así, pues, ellos se pueden recomendar a otras compañías, a otras personas. La idea es comenzar. Como yo les digo, hay miles de oportunidades allá afuera. Hay miles de cosas que puedes hacer sin invertir dinero, sin hacer cosas diferentes. Así que, si lo que a ti te gusta es leer, lees bien, te interesa, te gusta, esto puede ser una oportunidad increíble para ti. Recuerda que es totalmente gratis hacerlo. Y, como te dije al principio, no pierdes absolutamente nada. Así que, espero que les guste este tutorial. Si tienen alguna pregunta, pónganla aquí en los comentarios. Les voy a mandar el enlace de todas las cosas que les dije y de todas las páginas para que puedan acceder muchísimo más rápido. Y, fuera de eso, recuerda darle al botón de suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos haciendo todas las semanas para que tú también puedas comenzar a vivir esa vida que te merezcas y puedas comenzar a tener esa libertad financiera trabajando desde tu casa. Nos vemos la próxima semana.